Hola y bienvenidos a otro recorrido al puro estilo FIFT. Yo soy Marisa Ojeda y el día de hoy nos volvemos a encontrar en Cibatá una de las zonas con mayor plusvalía en todo Querétaro porque tiene un campo de golf de 18 hoyos tiene unos parques divinos que los mantienen impecable y además ya tenemos Walmart aquí adentro que es un súper beneficio para no tener que bajar y está la Universidad de Anáhuac específicamente estamos en turquesa que es una privada que me gusta mucho porque tiene más amenidades que cualquier otra privada que no es de desarrollador por ejemplo tenemos aquí un área de co-work para poder trabajar jueguitos infantiles y hasta un gimnasio el día de hoy vamos a conocer casa Karina la cual está listada en cinco millones cuatrocientos cincuenta mil pesos y tiene 182 metros cuadrados de terreno y 272 de construcción y quédense para conocer los detalles que la hacen súper diferente a otras casas que les hemos mostrado en vídeos de FIFT ahora sí acompáñenme a conocerla y ahora sí bienvenidos a casa Karina y como les platicaba esta casa tiene ciertos detalles que la distinguen entre otras casas como esta celosía que está pintada de blanco en la fachada tenemos estacionamiento para dos autos con este muro de cantera negra y esta celosía de nogal americano que le da un toque súper especial ahora sí acompáñenme a conocerla y algo que me encanta de casa Karina es la cantidad de luz que entra porque tenemos un domo que ahora vamos a ver que deja pasar toda la luminosidad para la estancia principal de este lado vamos a tener un medio baño que le da servicio a las visitas y unas escaleras también de nogal americano que le hace muy acogedora este es el área de sala y de este lado yo podría un comedor me gusta cuando los espacios son muy generosos y tenemos una tipo doble altura con este domo que les platicaba que para desayunar se me hace súper lindo que haya esta cantidad de luz vamos a ver que la cocina y todos los tonos de la casa son tonos claritos que le hacen como muy zen tiene una barra de cuarzo además una parrilla y campana con extractor y me gusta cuando los arquitectos toman en cuenta este tipo de talles como este filito de melamina que enmarca a los gabinetes blancos que son tipo bush en esta zona de aquí yo lo utilizaría como para decoración poner macetitas o copas también tenemos lavabo doble con una grifería muy bonita y vengan a ver este detalle que se me hace súper original esta despensa está escondida por una celosía y tiene muchísimo espacio para guardar ahorita también la vamos a conocer una cabita y de este lado el área de lavado con acceso desde la fachada acompáñenme a conocer esta segunda planta donde vamos a tener dos recámaras secundarias que son espejo acompáñenme a conocer una de ellas tiene el piso laminado en tonos grises y vean el espacio te pueden caber dos camitas individuales o hasta una king size y tenemos aquí los contactos que enmarcarían las camas y de ese lado pondremos la televisión y seguimos con los detalles que hacen muy original a casa karina por favor vean esto las puertas del closet son totalmente de acero y en cuanto las movemos tienen un sensor con tiras led para iluminar el closet me gusta mucho la carpintería porque la mantienen en estos tonos claritos que la hace como muy simil a toda la casa y tenemos un baño completo con regadera y su encimera de cuarzo que combina muy bien con toda la casa esta va a ser la recámara principal y la celosía que teníamos en la fachada nos va a permitir entrada de luz y a la vez privacidad nos cabe sin ningún problema una cama king size y la salida de la televisión está de este lado acompáñenme a conocer el closet que está hecho de madera natural mexicana de ocumé de verdad huele a madera delicioso y también está iluminado con estas tiras led por si en la noche no distingues entre azul oscuro y negro pues esta tirita de led nos ayuda muchísimo ya está instalado el espejo y de este lado vamos a tener un baño completo con doble lavabo y la regadera tipo cascada antes de subir a la tercera planta donde está la cereza del pastel de casa karina quería hacer una pausa para que vean que los escalones y el barandal están hechos de nogal el cual le da como un toque muy hogareño y muy cozy ahora sí acompáñenme a conocer el roof de casa karina en esta tercera planta vamos a tener un family room o una cuarta recámara porque tienes un baño completo con los mismos acabados que las otras recámaras también podría ser una oficina o cuarto de juegos además tenemos un doble roof uno que está al interior de la casa y el otro que da a la fachada que es donde se van a armar las carnitas asadas y tenemos una vista súper bonita acompáñenme a conocer el roof bienvenidos al roof de casa karina me gusta cuando los arquitectos piensan en espacios grandes para hacer las reuniones familiares invitar a tus amigos de este lado tenemos conexión de luz para que puedas poner un minibar o una televisión cuando le metas una pérgola salida de agua y hasta una inclinación para que se vaya el drenaje y así nos estanque el agua cuando llueva va a continuar la celosía de la fachada en este color blanco y está reforzada con un barandal y vean la vista al valle se me hace divino y además las casas que están construyéndose en esta misma calle están en pendiente entonces la vista ya no te la van a tapar y esto fue otro recorrido al puro estilo fifth de casa karina la cual está listada en 5 millones 450 mil pesos tiene 182 metros cuadrados de terreno y 272 de construcción denle clic a la campanita para seguir viendo los vídeos de las mejores casas de todo querétaro y de todo méxico yo soy marisa ojeda